a visitar un pariente un pariente viene muy querido y muy importante para mí para todos los años que aquí este ejido nosotros lo hicimos por allá en los años 1959 más o menos y el primero que se vino a vivir aquí fue mi tío valentín esposo de mi tía volal eulalia en qué parte en los mochis o aquí y pues mucha gente ha muerto ahí es donde te digo que más o menos quedó el amigo de chalino esta es la plazuela que dijiste ay dios mío mi vida qué bárbaro qué tristeza bueno ahí tú sales al frente porque como estás muy grande y muy y muy fortachón ahí los enfrentas aquí aquí a quien quería ver ahorita a mi compadre lolo está muy malo verdad sí sí puedo verlo a visitar un pariente un pariente viene muy querido y muy importante para mí para todos los años que viví en ya que en donde vienes sentado todo ahí ok el sur ya la fuimos a ver no se para no se para está 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 ya inválida ya no tiene las dos enfermedades juntas tiene el este tiene el parkinson y tiene como se llama la otra dijo alzheimer vuelo que tiene para también sí y ya no son malos y me dieron alimento alimento ay hijo de su madre qué verdad Vamos aquí en las calles del Carrizo Aquí este ejido Nosotros lo hicimos Por allá en los años 1959 más o menos Y el primero que se vino a vivir aquí Fue mi tío Valentín Esposo de mi tía Eulalia Oye, ¿y qué ha sabido de Cristóbal y de Lole? Ah, ¿ya murieron los dos? Sí, ya murieron El último que acaba de morir ¿Derecho? Ah, el Prietito murió Un accidente Murió ¿En qué parte? ¿En los mochis o aquí? Antes de llegar a los mochis Hijo, mucha gente ha muerto ahí Es donde te digo que más o menos quedó el amigo de Chalino Creo que iba a quedar a la izquierda Esta es la plazuela que dijiste Esta es la plazuela Ay, qué barbaridad Y con tanto amor que hizo mi compadre Lolo Eso para lavar carros ahí Sí ¿Verdad? Sí Aquela derecha ¿Tú llegaste a trabajarlo? Sí Sí, yo llegué No, pues ya es que murió mi mamá Ya mi papá se ha ido para acá Aquí a la izquierda Mi comadre Para acá con mi hermana Mi comadre Imelda también murió enferma, ¿verdad? ¿Y mi mamá? Sí Pues sí, el diabetes Me fueron cortando su pierna, su pie Sí Sí Y buena causa, su muerte Ahí me la he llevado ahí en la casa Ahí me la llevo y ahí me quedo yo Y está limpiando lo cual es eso ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 42 años ¿42? ¿Y el hijo más grande de mi compadre Lolo cuántos tiene? No, ese tiene como 50 yo creo Aquí va a ser donde está su troca Pero aquí no está Le voy a dar una vuelta, ¿va? Muy bien Ay, Dios mío, mi vida, qué bárbaro Qué tristeza ¿No hay verdad que se pongo el trompo con el corazón? Ponga Sí Bueno, ahí tú sales al frente porque como estás muy grande y muy fortachón Ahí los enfrentas tú ¿Verdad? Vamos, hijo Ahí se le cayó el agua Su nuera Buenas tardes Buenos días, ¿cómo estás? Días o tardes Estoy bien, bien, bien ¿Ustedes son hijos de mi compadre Lolo? Sí, sí, sí No, nietos, nietos Ándale ¿Cómo te va? Yo, Pedro Ándale, qué bueno que me conoces ¿Cómo te va? Yo, Juan ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando tu mamá yo estaba trabajando en una pasada Oh, sí ¿Cómo te llamas? Emanuel Un par de años ¿Quién es la chamele que yo dije? ¿Qué onda, hijo? ¿Eh? ¿Entonces ya se conocían ustedes? Ah, sí, sí, sí ¿Y tú por qué sabes la puga de mi mamá? Sí, sí, sí ¿Es cierto? ¿Qué ole? Muchoso Fíjate, ya conocías ¿Esta es la familia, hijo? Sí En Ojalá sí Que alguien me preguntó por la chamele Sí Ajá Pero estabas chambeando ¿En dónde era? En la aduana Sí, en la aduana Sí, se me hizo raro Él estaba en la aduana Sí, y alguien me dijo Esta última vez que yo vi a mi mamá En la camioneta Él, él, él Él me dijo ¿Y la chamele? Pues, ¿quién le hice chamele a mi mamá? Sí Se me hizo raro ¿Usted cómo se dice? Y eso Pues ya ve Ahora voy a hacer chetado ¿Lo puedo sentar? ¿Qué, hijo? Con confianza voy a poner el aire Un poquito Qué barbaridad, hijo de la Qué chulada ¿Usted llegó a venir a esta casa antes de estar? No No, 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 no Yo no veo hace muchísimo tiempo a Mireya Mireya fue la primera hija que tuvieron entre Manuel y mi comadre Maggie Aquí, a quien quería ver a ahorita A mi compadre Lolo Está muy malo, ¿verdad? Sí Sí ¿Puedo verlo? Sí, sí Ahorita ahí los estaba atendiendo ahí Sí Está hablando de signos por solda Este, chivito va a pasar No ¡Col!